¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy, muy bien. Yo, el vídeo que os traigo hoy es el que hay en mi móvil. En este caso caí en mi iPhone porque yo tengo un iPhone 6, como ya sabéis la mayoría. Y anteriormente, bueno anteriormente, hace un par de meses muy largo, pues hice el tag del que hay en mi iPhone. Pero claro, me lo acabo de comprar y no tenía muchas aplicaciones. Deciros que ahora no tengo muchas aplicaciones nuevas, pero porque yo no soy de juegos, y demás, pero a lo mejor para editar o para cambiar el teclado del iPhone, sin una aplicación que no cueste dinero, pues si quieres saber todas estas aplicaciones y demás, ya sabéis. Y ahí me lo compré. Esta funda que lleva detrás de ella una pila de tiempo, es de esta de silicona, totalmente transparente y me encanta porque yo tengo aquí puesto un protector, que no sé si lo podéis apreciar, que seguro que sí, y por delante otro. Pero no me gusta llevarlo sin nada. Lo tengo totalmente nuevo porque yo soy una persona que cuida mucho las cosas y demás y pues no me gustaba que se rayara ni nada. Y bueno, vamos a empezar. Mi pantalla principal es esta de aquí. Mi novio, yo y mi chihuahua. Y bueno, en este caso yo lo voy a desbloquear con mi huella, ya que la tengo puesta. Y en la pantalla principal lo que tenemos es lo básico, que es mensajes, calendarios, fotos, cámaras, el tiempo, el reloj, los mapas, todo eso. Las notas, recordatorios, estas que son aplicaciones que no utilizo, les tengo puesto ese símbolo. Después tengo Apple Store, ajustes, fotografías, que tengo un vídeo sobre como he dicho mis fotos y como veréis tengo estas dos aplicaciones, que si queréis, por aquí os dejaré el link o lo que sea. Y después la siguiente página que tengo. Calculadora, esto que no sé lo que es, trae, busca mi iPhone, iCloud, YouTube, esto es de Banco Sabadell para ver mis tarjetas y demás. Tengo la aplicación del Burger King, que casi todo el mundo lo tendrá. Y bueno, tengo Burger King Tamagotchi, que este juego me lo descargué allí y la verdad no he jugado, pero creo que es estilo como la Nintendo DS. Pues es Baby, que este es un huevo, este sí he jugado yo, es un huevo, a ver si carga. Que tú lo tienes que como criar, ¿vale? Y después pues te sale ya lo que es en sí, es de eso. Yo por ejemplo, Amazon, no, gracias. Por ejemplo, lo tengo porque es que hace mucho tiempo que no me meto. Y tú pues... Es como lo tienes que... hace como vimos... ¡Uy, que se me ha muerto! ¡Sí! Pues esto le tienes que duchar, le tienes que dar de comer comprando comida, le tienes que... le cuento, si está malo dar alguna poción. Lo siento. No, la verdad que está entretenido. Porque después cuando ya tú terminas y demás, pues... Yo por ejemplo ya cría uno. ¿Esto qué es? Creo que lo voy a ver en directo. Pues se crece... Enhorabuena, a ver si se ha convertido en torvo. Animal y demás. En este caso me dice que me ha convertido en un torvo. Y ya pues... Voy a ver rápidamente el dispositivo para... Tengo este. Y tengo este, que es el que me acaba de no hacer. Y nada, es que tú lo tienes que dar de comer y eso. Y ya después te crece. Bueno, después tengo las redes sociales. Aquí tengo una carpeta con el Facebook, el Messenger, que es para hablar por Facebook. Instagram, es este de aquí, por si os interesa. Aquí me he seguido la mayoría y después le doy el rost 01. Y aquí pues subo fotos y demás variadas de... No sé, de todo. De mi día a día y demás. Y Twitter, que también le doy el rost 001, que es este de aquí. Que aquí también voy escribiendo, voy retuiteando, mayormente voy retuiteando. De vez en cuando también escribo. No sé, son tonterías que se me ocurren, variadas y pues lo apunto por ahí. Después tengo el WhatsApp, Gmail y la famosa aplicación que te cambia el teclado de color. Chan, 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 chan. Pues esta aplicación de aquí. Es muy sencilla de utilizar, ¿vale? Y pues yo tengo, por ejemplo, el teclado rosa, porque a mí me gusta. Ahora os lo enseñaré a personalizar con a lo mejor fotos que tú tengas, con otros teclados que tienes y demás. La transferencia del teclado, pues se te vea este simbolo de aquí y demás. Y la verdad es que está muy chula. Es muy fácil de manejar. Y no sé, pues ya sabéis, si queréis tener el teclado, esto se me anuncio, ¿vale? Si queréis tener el teclado así, como yo ahora os lo voy a enseñar, pues ya sabéis, esta es la aplicación. Después tengo Snatchup. Que es mi Snatchup. Lady Ross 01, para que varia. Mira, vamos a hacer uno y os voy a enseñar ya el teclado. Y vamos a escribir. Yo lo que hago, yo por ejemplo, tengo el teclado normal, ¿vale? Pero a lo mejor cuando tú te metas, que es muy sencillo, si queréis hago un vídeo sobre cómo sea la aplicación, cómo va y demás. Pero es que si no lo hacéis mirando muy largo. Le doy una vez aquí y me voy otra vez. Y ya tendría el teclado en rojo. Y lo guay que tiene es que puedes cambiarle de todas estas letras. Yo, por ejemplo, tengo estas letras puestas para que se me vea. Y la cuestión es que tú puedes escribir en todos los lados con la letra que quieres. Y a lo mejor a quien tú le has enviado el mensaje o que te hacen, pues se ve con el tipo de letra que se le ha enviado. Y entonces, pues... Vamos a escribir ahí qué estaré grabando. Y lo vamos a subir. Y pues nada, este es mi enlace. Después tengo Yoigo, que Yoigo es la aplicación con la que yo veo mis megas y demás. Y por último, lo que me queda es este juego de aquí. Que se lo vi a LadyLorena95, que tiene un canal. Y es sobre una granja. Que la verdad que no estoy tan enviciada. De hecho, apenas juego. Porque, no sé, me gusta, pero no me he puesto a ello. Está muy chulo porque es que tú tienes que sembrar maíz, tienes que recoger, recolectar. No sé, la verdad es que está chulo dentro de lo que cabe. Y esto no es ninguna colaboración ni nada. Y yo, de hecho, como ya veréis, me está pidiendo que haga cosas porque todavía no he hecho. Pero no sé, es sobre tú tener tu propia ciudad y tienes que recolectar frutos y cosas de esas, creo que va. Yo he jugado muy poco, solamente he hecho esto de aquí, he puesto el maíz y demás. Pero no sé si os gusta, sin este tipo de juegos, pues la verdad es que está bastante bien. Y después tengo Witch. Witch es una aplicación donde vende todo muy, muy barato. Y te tarda en venir, a lo mejor, un mes. Estilo Aliexpress, pero la verdad es que están más baratos las cosas. Ha dicho, aquí hay de todo, de todo, de todo. Por ejemplo, fundas para el móvil, maquillaje, de todo. Y está muy bien. Lo que pasa es que yo todavía no lo he probado, no he comprado por ahí. Y pues eso, no sé. Pero las cosas están bastante baratas y me quiero pillar un par de cosas. Y bueno, después abajo tengo lo que es música, lo que tengo teléfono, tengo mail y tengo safari. Y nada, pues chicas, pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Porque ya lo demás lo sabréis. Si levantáis de abajo para arriba lo que tenemos es el modo de avión. Que es para que no te moleste nadie si te están llamando o lo que sea. Tenemos el wifi, bluetooth, modo de noche. Y esto que es para que te gire la pantalla o para que no, el brillo del móvil. Después tenemos la música, que aquí puedes cambiar de canción y demás. Y la hidro, que es para conectarte estilo como antes era bluetooth. Pone estilo a 100 para conectarte con unos y con otros iPhones. Pero nada más de iPhone, iPhone está muy bien porque se pasan las cosas muy rápido. Tengo lo que es la linterna. Tengo el temporizador, la calculadora y la foto que la verdad que se hace rápido desde ahí no la tiene. Y bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como ya habréis visto, no tengo muchas aplicaciones. Pero como ustedes mismos me lo pidieron y quisiera el TAM, pues aquí lo traigo. Y nada, que es de que espero que os haya gustado. Que en la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales. Por el Natcha, Instagram, Facebook, todo eso estará en la cajita de información. Y también deciros que, perdonad por su cita, pero ¿cómo me va a hacer el móvil? Y he hecho 10 chuchingillas con la garganza. Pues entonces, pues no me ha arreglado mucho. Y nada, chicas, que espero que os haya gustado. Y que abajo en los comentarios, por favor, por favor, por favor, me dejéis que vídeo que haga. O que os gustaría ver y demás. Y nada, que no me enrollo más. Y que un besito enorme a todos. ¡Muay! ¡Adiós!